Hola chicas, bienvenidas al canal, hoy les traigo un video donde voy a hablarles de distintos productos de maquillaje, les voy a contar un poco para que sirven y en que momento se aplican. Las pre-bases de rostro van después de la crema hidratante y antes de la base de maquillaje. Lo que hace la base, perdón, el primer, es preparar la piel para la base de maquillaje, estiran, suavizan, tapan esos poros y rellenan algún huequito, pero más que nada lo que hacen es hacer que nuestro maquillaje dure más y que la piel luzca mejor. Vienen en distintos formatos, yo acá tengo tres para mostrarles, tengo la Lumi de L'Oreal, Lumi Magic, esta es una pre-base, es como blanca satinada, pero al extenderse no, lo único que va a aportar es mucha luminosidad, en especial lo que hace esta pre-base es eso, darle mucha luminosidad al rostro, cuando apliquemos la base se va a ver un brillo natural, un satinado natural que va a hacer que la piel se vea mucho más saludable. Tengo esta de NYX, que es Sheen Killer. Esta pre-base en especial lo que hace es controlar el aceite, o sea, controlar esa grasita que nos sale en la zona T especialmente, esto es ideal para chicas que tengan la piel grasa o mixta, pero no es una base que se pueda utilizar todos los días, porque generalmente contienen siliconas y las siliconas rellenan los poros pero los tapan, entonces tal vez ocasiona que si usan prolongadamente esta pre-base les pueda salir granitos, pero si tienen una salida especial o una salida de noche y no quieren estar retocándose el maquillaje, esta bueno que puedan aplicar eso. Otro tipo de pre-base que hay, esta también es de L'Oreal, se llama Studio Secret, es más cremosa, es más espesa, da una suavidad a la piel que no la dan las otras. Lo que tiene esta que es más densa, esta sirve más que nada para rellenar esos poros que tenemos en los costados de la nariz, suaviza muchísimo la cara, si tienen líneas de expresión o ruguitas, esto lo va a rellenar y va a hacer que la piel se haga mucho más tersa. Vienen en diferentes colores, los correctores que son verdes sirven para neutralizar los granitos o manchitas rojas, los correctores que son violeta sirven para neutralizar manchas naranjas, los correctores en color naranja sirven para neutralizar ojeras azuladas, los amarillos para neutralizar ojeras marrones o violáceas, por eso son los más comunes porque la mayoría tenemos ojeras marrones o tirando a violeta. Y los colores marrones que sirven para dar contorno, se aplican en esta zona, en esta zona, acá y en los costados de la nariz. En todos aquellos lugares que los apliquemos va a dar la sensación de que la cara se hunde, por eso sirve para estilizar las facciones. Me había olvidado mencionarles el corrector blanco, que lo que hace el corrector blanco es realzar o resaltar las zonas donde lo vamos a aplicar, por eso se utiliza en el puente de la nariz, en esta parte de los labios o en esta zona. También lo podemos aplicar donde tenemos líneas de expresión muy marcadas o arruguitas porque el color blanco, como les dije, da una sensación de volumen, entonces se van a ver estas arruguitas que están como rellenas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Vienen en diferentes colores, los correctores que son verdes sirven para neutralizar los granitos o manchitas rojas, los correctores que son violetas sirven para neutralizar manchas naranjas, los correctores en color naranja sirven para neutralizar ojeras azuladas, los amarillos amarillos, para neutralizar ojeras marrones o violáceas, por eso son los más comunes porque la mayoría tenemos ojeras marrones o tirando a violeta, y los colores marrones que sirven para dar contorno, se aplican en esta zona, en esta zona, acá y en los costados de la nariz. En todos aquellos lugares que los apliquemos va a dar la sensación de que la cara se hunde, por eso sirve para estilizar las facciones. Me había olvidado mencionarles el corrector blanco, que lo que hace el corrector blanco es realzar o resaltar las zonas donde lo vamos a aplicar, por eso se utiliza en el puente de la nariz, en esta parte de los labios o en esta zona. También lo podemos aplicar donde tenemos líneas de expresión muy marcadas o arruguitas, porque el color blanco como les dije da una sensación de volumen, entonces se van a ver se van a ver estas arruguitas que están como rellenas. Música Yo acá tengo tres formatos diferentes. Tengo una base líquida, una base en polvo y polvos sueltos. que se giran de acá y salen, pero bueno, me voy a sacar ahora así, así no desperdicio. La base líquida normalmente tiene una cobertura media, media o ligera dependiendo de cuál base. Esta en especial es la color Stay de Revlon, que es una cobertura de larga duración. Las bases líquidas son buenas para chicas que tienen piel mixta o grasa, porque es fácil de aplicar. Además no es tan densa como una base cremosa. Después tenemos los polvos sueltos, que los polvos sueltos tienen una doble función. Lo primero es matificar el rostro. Matifican el exceso de grasa o en el transcurso del día, si queremos retocarnos, va a hacer que las partes donde nos empiecen a brillar vuelvan a estar mate. Y otra de las funciones, que para mí es la principal, yo creo que es la principal, es que sellan la base de maquillaje. Si yo coloco una base líquida, la dejo secar y coloco los polvos sueltos, lo que va a hacer es que el maquillaje me dure más tiempo y también que tarde más tiempo en salir brillos en el rostro. Bueno, yo lo que hago, como han visto lo mejor en mis videos, es colocar la base líquida junto con aguas termales. El agua termal tiene muchas propiedades, si quieren en algún otro video les hablo de las propiedades del agua termal, pero yo la uso con la intención de hidratar la piel y además de fijar el maquillaje, porque eso es una de las funciones que tiene el agua termal o una de las propiedades que hace que el maquillaje dure más tiempo. Música Lo que hace el bronceador es, nos sirve para acompañar el rostro. Se aplica acá, acá, acá y acá. Lo que va a hacer es estilizar las facciones. Va a hacer que la nariz se vea más finita, que la cara se vea más fina, va a disimular la papada y va a achicar la frente. Ese es el uso que les doy. Yo particularmente siempre uso un color mate, porque como sabemos lo que es brillante realza. Entonces al ser mate y siempre es más oscura que la piel, si se pueden fijar, este es unos dos tonos más oscuro. Sirve para estilizar mejor. Música El iluminador, como les dije recién, lo que hace es realzar, porque es satinado. Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar? En el puente de la nariz. En esta partecita acá del labio. En la parte alta de los pómulos. Y a veces acá, a lo mejor un poquito, arriba de las secas. Música Lo que hace la prebase es... Funciona de barrera entre la piel y la sombra. Lo que va a hacer es ayudarnos a que la sombra dure por mucho más tiempo y evitar que se hagan pliegues. Cuando uno tiene el párpado grasoso y coloca las sombras, con el correr de las horas se acumula en donde hace el pliegue del ojo en el párpado móvil. Y la verdad que a ninguna nos gusta que se vea así. Además de acentuar el color de la sombra. Otra cosa es la base para sombras que es diferente a la prebase. La base de sombras viene o en botecitos o en jumbos. La base para sombras es algo... Así como brazosito. Y lo que va a hacer es unificar el color. Y además intensificar las sombras que queramos... Que... 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 ahí es con base, sin nada y con prebase. Eso es todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chau chau.